Hola, tú que eres beneficiario de las becas de generación E, te invitamos a inscribirte en la segunda mejor universidad de Colombia y la mejor de Cali según las pruebas AVERPRO del 2018. Te cuento que más de la mitad de la población estudiantil de ICESI cuenta con alguna de nuestras becas y previene de estrato 1, 2 y 3. Inscríbete a cualquiera de nuestras carreras de pregrado a excepción de medicina que ya cerró. Te queremos en ICESI. ¡Suscríbete al canal!